¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios mío, weón. Esa huella naranja no me la hace ahora. No me la hace ahora, weón. 55 Norte. Cuatro, un grado, este. Está dado vuelta el mapa Por eso no sé cuál chucha es el norte Estamos acá abajo El 55 Acá Ahí estamos Ya Vámonos Buena, weón Buena, buena, buena La verdad que este mono reculeado no salta Ya Para el otro lado entonces Espero todos tengan un buen día Miércoles como siempre Si no Cagamos La otra vez no vine para acá Ya, nada Vamos 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 por acá Listo, acá Murimos la otra vez Acá Vamos a ver qué otra hueá más hay por aquí Aquí salimos Acá encontramos la nota Ya, vámonos Vámonos Nos fuimos Nos fuimos Corre lo más, weón Olvídate de todo lo que sabes Y corre No Puta madre Ya, entonces tengo que darme vuelta Mirarlo y correr Ya Comprende Si no No funciona Conche tu madre Puta me salí de nuevo por la chucha Ya mire Acéptemoslo El juego está Bastante bien hecho Es hermoso Ese apartado gráfico que tiene Otra hueá Que tiene maravillosa Es esa Desorientación Culeada Vámonos Ponte para ahí Y no sabés dónde Conche tu madre está Ahí, weón No hay más notas por aquí No hay más notas No more notes ¿No? Bueno No hay más notas No por este lado Voy a irse allá Después volvemos Bueno Buscar esa hueá naranja Aquí No hay más notas No more notes No more notes No more notes Aquí No hay nada Parece que van a tener que volver Bueno A meternos ahí Ay, para abajo Ya Vamos a meternos ahí No Ay No, acá Estamos ready ¿Cómo se llama el personaje principal? No tiene nombre ese hueá ¿Verdad? Lo llamaremos Nabucodonosor Cuarto Ya No, muy largo el nombre Se va a llamar Dimitri Porque estamos en los murales Corre Corre, 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 corre No pares por nada al mundo Corre Corre, 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 corre Chau, ya me fui Una nota Pulsa ahí Una nota No se ve ni mierda Intentando calentarse Intentando calentarse Los cuerpos Se le llevaron ropa interior Decidió buscar a conciencia Por la zona En que se encontraba En la tienda de campaña Los árboles Cubrió los demás cuerpos En el caso 100 metros Su postura indicaba Que las víctimas Habían intentado Volver a la tienda A campaña Lo más rápido posible Eso podía significar Y hasta ahí no más Que lo que les había hecho Marcharse ya no estaba Y que por eso Volvían a la tienda O todo lo contrario Que alguien O algo Había aparecido en el bosque Y los había obligado Volver a correr A ese punto No se ve ni mierda Bueno Exactamente recogí Lamentablemente Recogí Pequeñas muestras De cada cuerpo Bla, 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 bla Blanco, blanco, blanco En el laboratorio De intimidad Le comenté la situación A blanco, 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 blanco Me centré en la inspección visual De la tienda de campaña Blanco, 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 blanco Artículos Ya No Estamos atrapados Nos atraparon O sacaron la llave Eso es Ya Ya Qué bonito Ya no hay más notas acá Nos vamos Nos fuimos Aquí, ¿no? Ya Chau, chau No vuelves de aquí No vuelvo más Pero Dimitri ¿Por qué tan trágico? ¡Ah! Oye, Dimitri Ahora es Emo Dimitri Ahora es Emo Con Chetumaden Si la vida es cruel ¿Por qué tendría que serlo la muerte? El Moemo Cosquillas Mátame Cuando se ponen los peores sueños En mi cabeza Cuando se ponen Me aprecian Me ponen Me juntan Y me revivir De nuevo Para probar Los límites De mi Endurance Aquí Acá estábamos Y ahora encontramos una nota ¿Dónde? No me apareció en el mapa Miran en el 66 ¿Este cuál es? Este es del 57 49 Está acá No pudo Ah, pero rayamos algo ahí 62 47 Ya lo rayamos Este también está rayado Al 7 52 54 Estamos yendo para el 40 y pico Entonces vamos al 43 95 46 48 46 sería aquí 95 por acá Ya no vamos nada para allá Ya llega 47 23 Hay por aquí 52 61 95 39 30 51 51 51 50 Es ahí Ya, vamos Ya venemos Por aquí Por aquí Por aquí Menos Y por aquí no hay nada más que hacer Según lo que estoy viendo en el mapa Pero el mapa vale pico Pero el mapa vale pico Yo estoy ahí Ya vamos para acá Después veremos donde mierda Para este lado Para este lado Porque nosotros veníamos de allá De ese lado Así que seguimos avanzando Para este O no Frey Pero por su pollo A ver Parece que no vamos a avanzar mucho Para este lado Una nota Ya Puede que no sea la palabra exacta Porque estamos yendo de un lado a otro Intentando terminar de empaquetar Todo lo que necesitamos Lada de comida, herramientas Básicamente todo lo que podamos Queremos estar seguros de que nos llevamos Todo lo que podemos necesitar En algún momento Se nos acaba el tiempo ¡Mierda! ¿Dónde he puesto mi cinturón? Tengo la certeza que se nos va a olvidar algo Ya casi estamos listos Hemos perdido el cuchillo Estamos contando el dinero Hemos dejado la habitación Hecho un desastre Bien Hemos conseguido llegar a la estación de tren Vamos cantando todas las canciones Que no sabemos Y también nos inventamos algunas nuevas Todo el mundo está emocionadísimo Por fin Sobre las 3 de la mañana Nos vamos a la cama Me pregunto qué es lo que nos está esperando Cuando lleguemos allí ¿Qué veremos? ¿Llegaremos muy lejos? Yo creo que no Escucho al resto del grupo Respirar con tranquilidad Fuera está nevando Ya y hasta aquí nomás llegamos Hasta aquí nomás llegamos Nos vamos Un puente ¿Dónde hay un puente? Acá Ya Empezaré a tener que ir para acá Y bajar Primer camino A la izquierda Primer camino A la izquierda Ya no estoy empezando De mi cara El terno El mapa La brújula La brújula No sirve para nada Primer camino A la izquierda Vamos Por aquí Hay que estar siempre atento A ver si vemos Alguna wea Una notita O algo La verdad La verdad es que Debe ser muy penca Wea Muy penca Estar en esta situación Real Y ahora Para acá Debe si no puedo seguirme El camino Debe si no puedo seguirme el camino Pam 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 Vino Vino Y bajamos por ahí Pues bueno Que sabe Que Sabe Y hay aquí Una por acá Hay que bajar el tronco Tu 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 Pero esta wea No la subo ni cagando No Pues bueno A ver Por acá Hay que intentar No bajar muy rápido Por si no sacamos La chucha Una pues Baja rápido Concha de tu madre Entonces Si bajamos Todo este camino Esa es la cuidad Vamos para allá Vamos para allá Vámonos A la chucha La verdad Que chula Que chula Y va dando Así Corta Simple Pasamos una wea Se separan Dos No hay ni una wea No hay ni una wea Que se separen Dos aquí Bajamos eso Entramos acá Ni una wea Ni una wea Vamos para arriba Después vamos a Seguir recorriendo Mapa No veo No veo No veo No veo Me prende en mi linterna Para llamar la atención Aló Aló Monstruo naranjo Dimitri Soy yo Dimitri Un moai Un moai En ruso Cacha Cacha Moai En ruso ¿Qué es para acá? Nada No me gustan Estas manchitas A ver Ahí camino Para allá Ahí o no Pulsa ahí Oh la confesión De un guardia Tras guardar silencio Durante muchos años Ana N De 72 años Ha decidido hablar Sobre los acontecimientos De su pasado Nos contó lo siguiente Soy enferma terminal Y no tengo nada Que perder Quiero que la gente Sepa todo el daño Que se hizo En nombre de la ciencia Ana N Describía el lugar Como un centro De investigación Donde supuestamente Los científicos Habrían llevado a cabo Una serie de experimentos Inhumanos Con prisioneros Había una habitación Especial Nunca nos dejaron Acercarnos Estaba custodiada Por soldados Aunque vi Como llevaban Gente ahí Y que muchos No regresaban Llegué a contactar Con uno de ellos Le pregunté Por lo que hacían allí Y por qué Volvían tan poco Con vida Me miró Aterrorizado Y me dijo Ana ¿Alguna vez Has visto la nada? Un vacío enorme Sin final Yo estuve ahí Yo me he visto Sobre el valle Colapsado Del universo Voy muy lento He estado en el límite Entre lo real Y lo irreal Allí hay un abismo Un pozo gigante Sin foso Una cueva oscura Infernal Y lo he sentido Se me metía en la cabeza Como un reloj Que hace tic tac Me miró desde abajo Se acercó sigilosamente A mí Y poco a poco Empezó a entrar En mí la oscuridad Más adelante Ante el mismo prisionero Me pidió que pasara Una carta En la que rogaba Que la ayudaran Se suponía Que tenía que dárselas A la prensa Y sacar a la palestra Todo lo que pasaba Pero la carta Desapareció Aún hoy No sé lo que pudo pasar En cualquier caso Seguro que ocultaría Todo el asunto Le pedimos su comentario A los supervisores Que tuvo Ana N En la unidad penitenciada Vladimir Kronsky Comandante de la unidad Negó rotundamente Que esos acontecimientos Hubieran tenido lugar También nos informó En un breve mensaje Que Ana N Había sido guardia Pero que nunca había trabajado En dicho centro Simplemente porque no existía Nos envió el informe laboral De Ana N Para demostrar que En la época De los 40 y 50 Ella había trabajado En la prisión De Zucanova También conocida como Objeto especial Número 110 Dejó de trabajar En la institución Debido a problemas mentales En el mensaje Adjuntaba una copia De su historia clínica Y su certificado médico Ana, Ana No sé si me estabas Mintiendo O diciendo la verdad Ana, Ana La que te engaña Que hay acá Ah Siga What Dude Una casa Dude Queso Hola Tú no eres como Mi amigo naranjo ¿Verdad? Ahí van Corriendo No sé si se hueá La nieve la roja Que nos come La nieve la roja Que nos come Quedamos bajando Estoy más perdido Que la chucha guacho Ah, muy simple Entramos una nota recién Ahí Oh, hay que ator Esa vuelta 46 46 32 Que no está Tampoco Viste Damos toda la vuelta Vamos Es que de verdad Yo no sé Donde mierda Estoy metiéndome Cada vez Es más Enreda Esta wea Camino Queda para acá No Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao No vengas para acá Por coche de tu madre No, chao, chao, chao Me voy Me voy Me fui No estoy Adiós, adiós Que te vaya bien ¿Se fue? ¿No está? No lo veo ¿Se fue? Va por acá No viene por ahí Chao Híjoles Pero ¿Qué es eso? No viene, ¿verdad? No viene No, ahí viene Chao Estoy hasta el pico Estoy hasta el pico Na, 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 na Chao, ya me voy Estoy más perdido, weón Que el Teniente Bello, po, weón Un barranco Los barrancos Siempre son mala idea En este juego Mal idea Venir para acá Vámonos Acá hay una cosa Chao Chao Perkin Culiao De arriba De arriba debe haber algo Algo importante Una nota Unidad Unidad ciobética Unidad de investigación De fenómenos naturales Respecto al incidente De la anomalía OH91 Los primeros incidentes Se produjeron En 1950 Y 1953 En la zona de Igarca Durante la construcción De la línea principal De Transpolar Las obras se paralizaron Los incidentes Se clasificaron Siguiendo órdenes Según los testigos Todos los testigos Fueron eliminados El 17 de octubre 1950 Tuvo lugar Según contó un testigo Una emanación De una fuerza desconocida Que producía De una fuerte También desconocida Y que causó La muerte instantánea De 42 trabajadores A la misma altitud Se encontraba El campamento 503 Los cuerpos se evaporaron Literalmente Y solo quedaron Las sombras Según dijeron Los testigos El incidente Fue breve Y repentino El siguiente incidente Tuvo lugar Tres años más tarde El 14 de marzo 1953 Entonces también Se produjo Un efecto de solidificación Sobre el campamento Mencionado Los cuerpos De 12 trabajadores Se congelaron Tras la autopsia Se les declaró muertos Los cuerpos Siguen aún intactos En la sección 12 Del complejo de investigación De Severinsk Ah bueno Ah bueno ¿Y esto es donde estamos? Ahí Aquí bajamos Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Para abajo Chau Y a la izquierda No hay nada Pt 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 Adiós adiós Me voy Me fui Comiendo torta Nada por acá Ahí está el puente No Chucha Chau Me voy No se ve Nada Weón Chau Chau Me voy Entonces hay que correr De a poquito No quiero mirar Weón No quiero mirar No Chau Una nota Nos encontramos con un grupo de Mansi Y también de herramientas extrañas Que creo que utilizarán para cazar También nos hemos topado en la hospitalidad local Cuando no nos han dejado entrar En la estación de Ferrocarril Por cantar demasiado alto Aunque la escuela local nos dieron una bienvenida muy cálida Íbamos bien de tiempo Así que nos reunimos con los estudiantes Y les contamos sobre cosas de la expedición Cuando llegamos a otra estación Un borracho nos acusó de haberle robado la cartera Acudió a la policía Pero por suerte Después de explicarle lo que había pasado Todo se aclaró Nos tiramos toda la noche en el tren Hablamos del amor La religión De política Venga el burro Cuando ya estábamos cansados Nos fuimos a la cama Pero como los compartimientos no eran cerrados Decidimos hacer guardias Hay veces que dudo Sobre si estamos realmente preparados Para este tipo de expediciones Tengo pensamientos perturbadores Que me persiguen A lo mejor hemos jugado mal Nuestras habilidades Hay otros que dicen que lo conseguiremos Pero yo tengo miedo Tengo un mal presentimiento Con todo esto Es como si una sombra de miedo Y chupa el mayo ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Dónde está la iglesia? Tengo que entrar a esta iglesia Tengo que entrar a la iglesia La iglesia La iglesia me salvará Bueno, donde está Nivelina Naranja Yo lo sé Yo sé que la iglesia me va a salvar No, ahí viene Entré Nota Durante un buen rato No pude encontrar ningún tipo de rastro Volví a encontrar huellas Era como si alguien estuviera jugando conmigo Era como si las víctimas se me oyeran Cuando estaba casi seguro de haber visto algo Y de que podía encontrar alguna pista Trae del siguiente árbol El rastro desaparecía de repente No tenía ni idea de lo que estaba pasando Finalmente llegué a una pequeña pradera Allí encontré un diario atado Como si alguien lo hubiera dejado ahí adrede El diario pertenecía a los miembros de la inspección Y en él escribían sus anotaciones y observaciones Nota También había anotaciones extrañas Que probablemente hubieran sido escritas en la oscuridad Y trataran sobre la situación en la que se encontraban Esto podría ayudarme a descubrir algo nuevo sobre el caso Primera nota a pie de página Adjunto el diario al informe Segunda nota a pie de página Tenemos que controlar las diligencias de la investigación Y que en algún momento dejar de seguir informando Los hechos relativos al incidente No pueden hacerse públicos De bajo ninguna forma Ni bajo ningún concepto Ok Aquí estamos a salvo de la neblina Así que lo vamos a dejar hasta acá Bueno gente Ese fue el capítulo 2 de Colat Espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden darle like Suscribirse Comentar abajo en la cajita de comentarios Si les gusta o no les gusta Y eso sería todo Se despide Salad Si chao Gracias a todos